El 15 de noviembre continuamos con la lectura bíblica en Ezequiel capítulo 31. Aconteció en el año undécimo, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramar y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas, se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hallas no fueron semejante a sus ramas, ni los castaños fueron semejante a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura, y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Yo lo entregaré en manos del Poderoso de las Naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todos los arroyos de la tierra será. Será quebrado su ramaje, y se irán de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo. Para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen su altura todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor. El día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano. Todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. ¿A quién te has comparado así, en gloria y en grandeza, entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos ya serás, con los muertos a espada. Este es Faraón, y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Ezequiel, capítulo 32 Aconteció en el año de Odécimo, en el mes de Odécimo, del día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta andechas sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues secaba tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová el Señor, Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi red, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la faz del campo, y haré posar sobre ti todas las aves del cielo, y saciaré de ti a las fieras de toda la tierra. Pondré tus carnes sobre los montes, y llenaré los valles de tus cadáveres, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra. Dice Jehová el Señor, y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando lleve al cautiverio a los tuyos entre las naciones, por las tierras que no conociste. Y dejaré atónito por ti a muchos pueblos, y sus reyes tendrán horror grande a causa de ti, cuando haya resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Porque así ha dicho Jehová el Señor, la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuerte haré caer tu pueblo, todos ellos serán los poderosos de las naciones, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiarás pie de hombre, ni pezuña de bestia la enturbiará. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr su río como aceite, dice Jehová el Señor. Cuando asuele la tierra de Egipto, y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay, cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y la cantarán las hijas, las naciones la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año dodecimo, a los quince días del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despeñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De medio de Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud. Enrededor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a los más profundos de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron lecho con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesed y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en su alrededor, todos ellos incircuncisos muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, mas sus pecados estarán sobre sus huesos, por cuanto fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú, pues, serás quebrantado entre los incircuncisos y yacerás con los muertos a espada. Allí Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con sus poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del norte, todos ellos y todos los sidonios que con su terror descendieron con los muertos, avergonzados de su poderío, yacen también incircuncisos con los muertos a espada y comparten su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón y se consolará sobre toda la multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová el Señor, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón y toda su multitud ya serán entre los incircuncisos. Con los muertos a espada, dice Jehová el Señor. Oh, Señor Jesús. Hebreos capítulo 12 del versículo 18 al 29. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo, y tan horrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaban la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta de los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmos capítulo 113 Dios levanta al pobre, alabad siervos de Jehová, alabad en nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado en nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria, quien como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. Para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo, él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Salmos capítulo 114 Las maravillas del éxodo. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. ¡Oh Señor Jesús! ¡Amén! Proverbios, capítulo 27, versículo 18 al 20. Quien cuida la higuera comerá su fruto y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El seón y el abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Y así concluimos la lectura bíblica de hoy. Jesús es el Señor. ¡Amén! Y la nieve y no vuelve allá. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía.